Espárragos gratinados y tomate relleno. Pela y retira el tallo de los espárragos. En una cazuela con agua, azúcar y sal, cuécelos durante unos 8 o 10 minutos. Pica el calabacín y mézclalo con los piñones, la albahaca picada y el queso ricotta. Adereza con pimienta, aceite de oliva y sal. Vacía los tomates, agrega la pulpa a la mezcla anterior y rellena los tomates. Salpimientalos, riega con un chorrito de vinagreta y hornea a 220 grados durante 10 o 15 minutos. Para la bechamel, dora la mantequilla, incorpora la harina y deja que se tueste. Vierte la leche y remueve. Salpimienta y añade una pizca de nuez moscada. Sigue removiendo hasta que se cocine. Abre los espárragos, rellénalos con el jamón y pásalos por harina y huevo. Fríelos, colócalos en una fuente y nápalos con la bechamel. Gratínalos en el horno. Sirve el tomate, retirale la piel y acompaña con los espárragos gratinados.